Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Lascaviñas Pérez Cíñigo, colaborador honorario de la Universidad de Cádiz del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales y pertenezco al Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz. Durante 31 años he impartido docencia en Radiotecnia, Procedimientos, Radiocomunicaciones y Sistemas de Gobierno de los buques. Soy oficial radioelectrónico de primera manera mercante y como radioaficionado dispongo del distintivo de llamada Ecoalfa 7 Golf Whisky Juliet. Para esta clase vamos a usar el manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas publicado por la Universidad de Cádiz de tal manera que aprendamos lo que es una estación costera. De todas maneras va a ser una charla, como vais a poder ver, sobre el libro y os recomiendo que tengáis el libro en casa. Espero que os guste. Un abrazo. Hola a todos, soy Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo. Vamos a ver hoy las estaciones costeras, tanto los nomenclatos en las estaciones costeras como los radial tiriosos radiosíneos. Empezaremos con la definición de estaciones costeras y el tipo de estaciones costeras que nos podemos encontrar. Las estaciones costeras son estaciones fijas del servicio móvil y marítimo que se encuentran en la costa o en un punto determinado. Es con ellas con las que vamos a comunicarnos para hacer una serie de gestiones, desde el servicio radiomédico hasta enlazar con prácticos o enlazar con tráficos o enlazar por control o enlazar con las de correspondencia pública para recibir partes meteorológicas o enlazar con los navegantes. O si tenemos algún problema, pues con cualquiera de ellas, normalmente con las de correspondencia pública, serán las que nos atiendan en caso de socorro, urgencia y seguridad. Bien, la explotación puede ser del estado o de compañías privadas, dependiendo del servicio que presten. Y también pueden dividirse en servicio gratuito y comercial. Cuando se dice comercial es de pago. Las estaciones costeras tienen mayor potencia que las estaciones de los buques y sus antenas siempre se encuentran a mayor altura, mayor altitud que las de los buques, por lo que su cobertura espacial es mucho mayor. Y suelen estar operadas por profesionales, como oficiales radioelectrónicos de la Marina Mercante, con mucha experiencia navegando y atendiendo casos de socorro, urgencia y seguridad, avisos médicos, por lo cual, en cualquier momento que haya alguna dificultad, se les puede llamar y nos van a atender correctamente. Tipo de estaciones costeras. Si lo dividimos por servicios, tenemos las estaciones costeras de correspondencia pública, que son las que tramitan llamadas telefónicas. Estaciones costeras de explotación privada, como puede ser la de los clubes náuticos, como puede ser la de la Universidad de Cádiz, por ejemplo. Estaciones costeras del servicio de operaciones portuarias, como pueda ser la de prácticos o las que acaban en tráfico. Estaciones costeras de salvamento y lucha contra la contaminación. Aquellas que, por ejemplo, son las que acaban en tráfico. Estaciones costeras de servicios especiales. Estas estaciones costeras normalmente lo que hacen es dar algún tipo de servicio que no lo suele dar ninguna otra estación de las que tenemos aquí. No son muy normales, son bastante rarillas. Información meteorológica. Son estaciones que transmiten los parques meteorológicos a las cartas meteorológicas. Señales horarias, ya las veremos, que son las que transmiten por el sistema ONOGO o por el sistema que tengan la hora precisa. Radiodeterminación, que son las que nos permiten localizarnos en la mar triangulando nuestra señal radioeléctrica. Y por la cobertura podemos tener corto alcance, como es VHF, medio alcance, las costeras de onda media, largo alcance, las estaciones de HF, de onda corta y las estaciones costeras satelitarias, terrenas. Fijaros que pone terrenas y no terrenales, que son las que están controlando los satélites. Por su ubicación puede estar cerca de la costa o en el interior. Obviamente cerca de la costa o en la costa es imprescindible para las costeras de VHF y onda media. En el interior pueden estar instaladas las de onda corta y satélites. Todo depende del tamaño de la nación, del país que está operando esas estaciones costeras. Bien, por servicios, como os decía, ya hemos estado hablando de las comunicaciones en otros vídeos anteriores y en clase, cómo se establecen comunicaciones costera a costera, con lo cual os dejo aquí lo que es la literatura, pero no la vamos a tratar. Las de explotación privada, pues pueden ser explotadas por la administración, como la armada, maíras de guerra, vigilancia aduanera, cruz roja o por entidades privadas. También, por ejemplo, las cufladías de pescadores tienen sus estaciones de radio, los astilleros, para hacer pruebas con sus barcos en la carrera de Amilla y haciendo pruebas de garantía. Y deben darse de alta en el órgano que gestione las comunicaciones marítimas. En este caso, en España, las estaciones costeras las gestiona la Secretaría General de Telecomunicaciones. De tal manera que, aunque sean del Servicio Móvil Marítimo, tiene que estar visadas por un ingeniero de telecomunicaciones y visadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Las reparaciones portuarias se caracterizan por su explotación privada y dedicarse fundamentalmente a todos los temas de movimiento de barcos en las proximidades de un puerto. No pueden aceptar la tramitación de mensajes a terceras personas, porque eso lo hacen solo y exclusivamente las estaciones comerciales. Y no pueden estar enlazadas con las redes de teles y telefónicas nacionales o internacionales. Suelen estar explotadas, pues, por comparaciones de prácticos, astilleros y cronáuticos, para hablar de la entrada y la salida de los barcos en puerto y la carga y descarga. Por lo cual, también pueden entrar los consignatarios y los provisionistas. Aunque depende del país, ojo. También tiene que estar visada esa estación por el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y firmada por el proyecto por el Ingenieros de Telecomunicaciones. Las de salvamento y lucha contra la contaminación, normalmente, están explotadas estatalmente y se ocupan de la seguridad de la navegación y la vida humana en la mar. Así como la lucha contra la contaminación. Se encuentran situadas en la costa, cuando son operadas, obviamente, en VHF y onda media y pueden estar operadas en HF en el interior. En el caso del salvamento marítimo de España, pues tiene onda media, VHF y onda corta en la costa y en Madrid lo que tienen es un terminal de comunicaciones vía satélite. Bien, aparte del salvamento, se encargan de la ordenación del tráfico marítimo y del cumplimiento del reglamento para proverir los abordajes en las zonas encomendadas a España, como puedan ser Restrecho Gibraltar, Finisterre y Cabo Lanau, llamando a los buques infractores para que corrijan su rumbo hacia aguas más seguras o denunciándoles en el caso de hacer caso omiso de sus consejos, porque quien tiene la potestad de cambiar de rumbo es el capital del barco. No es como los aviones, que el que manda el cambio de rumbo es el controlador aéreo. También se encargan de transmitir los avisos naftes, avisos de temporal y partes meteorológicos y los horarios que se indican en el nomenclato de estaciones costeras, repetir los avisos de socorro y urgencia en los que se vean envueltas y coordinar con el resto de ciertos hablamientos del mundo las acciones a tomar en caso de naufragio o contaminación marítima. Las estaciones costeras de servicios especiales se caracterizan porque son gratuitas, estatales y sus mensajes no suelen precisar respuestas. Suelen ser normalmente, por ejemplo, las de radiofax. Otras por ahí no conozco. Información meteorológica. También transmiten en Radio Tretipo, Fonía o Radiofax, en onda larga y en onda corta los mensajes de información meteorológica. Son totalmente gratuitos y la estación costera no espera contestación. Es decir, que son mensajes de radiodifusión. Hay una serie de estaciones que se llaman Maritex. Lo que hacen es que sirven información de periódicos, de periodismo, que también son de servicios especiales porque te das de alta en ellas y te transmiten por onda corta o por satélite el periódico, por decirlo así. De tal manera que puedes repartirla. Pero esas no son gratuitas, esas son de pago. En el caso del radiofax símil y de las informaciones meteorológicas son totalmente gratuitos. Y cada parte meteorológica, ya sea análisis, pronosis, olas, vientos y presiones a diferentes alturas o textos, se transmite siempre a una hora fija del día todos los días del año, H24. Y la duración tiene que ser fija porque en los nomenclátores aparece a qué hora se empieza a transmitir cada tipo de parte. Con lo cual no se puede enrollar mucho. Me pasa lo mismo que el Naptest, que tiene un tiempo X para transmitir. Si no hay nada que transmitir, no se transmite, pero si hay algo largo no se puede sobrepasar dicho tiempo. Así que hay que hacer un resumen de lo que se va a transmitir. Obviamente, antes de que el barco salga a navegar, hay que escuchar las estaciones de información meteorológica de la zona que va a navegar y a qué hora se transmite y tener programado ya sea el radiofax símil, el Naptest o lo que nos haga falta, receptor de llamadas intensificadas a grupos. En el caso de tener un receptor de facsímiris, suele utilizar dos tipos de papel. El más antiguo es el de papel alamoníaco, que huele que apesta. Y el nuevo es el papel térmico, que con el tiempo desaparece. Entonces, pues bueno, siempre hay que tener reserva de papel para poder salir a navegar y poder recibir las cartas. El horario de emisión de estaciones costeras está previsto de forma que un buque cuya estación sea de tercera categoría, es decir, que trabaje un oficial de radio de 8 a 12 horas, 16 a 18 y 20 a 22 horas del buque, tenga por lo menos un parte meteorológico dentro de su hora de guardia. Como gracias a Dios tenemos ahora equipos programables, lo único que hace falta es programar el equipo, pero acordaros que si vais de este a oeste, la hora del buque va cambiando cada 15 grados, que eso es más o menos un día sí, un día no. Con lo cual, pues hay que ir cambiando la hora de programación del receptor de facsímiris. Si vais de norte a sur por el mismo uso horario, pues no tenéis problemas. Las señales horarias. Estamos hablando siempre de lo fundamental que es estar antes de que empiecen las partes meteorológicas, o sea, los navegantes, a la escucha en un barco. Bueno, entonces, también hemos hablado de los periodos de silencio de onda media, de 0 a 3 y de 30 a 33. Pero, ¿cómo sabemos que tenemos el reloj en hora? Pues sabemos que tenemos el reloj en hora porque tenemos unas estaciones costeras que empiezan a transmitir puntos, pip, 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 ¿vale? Y rayas. Las rayas suelen ser cada 5 segundos y luego al minuto da una raya más larga. Y luego se calla y 5 minutos antes de empezar la hora, pues vuelve otra vez a dar los puntos y las rayas y al final nos dice con una raya larga cuál es la hora en punto. Bien, pues esa hora en punto se va a utilizar para ajustar el cronómetro del barco y ajustar también el reloj de la radio con el fin de que todos los barcos estemos sincronizados. ¿Se puede usar el reloj del GPS? Pues sí, también se puede usar porque va a ser tan preciso. Lo que pasa que, claro, es la hora oficial la que dan los observatorios astronómicos de varios países con el fin de poder llegar a la hora en un momento. Bueno, luego lo explico. Radiodeterminación, lo que os decía, con tres o cuatro estaciones, pues pueden ellas determinar dónde nos encontramos en caso de socorro. Bien, sobre el VHF, onda media y onda corta ya hemos hablado bastante durante el curso y voy a saltármelo para no perder mucho tiempo con esto. Las estaciones terrenas costeras, también hemos estado hablando del Inmarsat y lo que es interesante es cómo se lee el nomenclato. Vamos a empezar por el primer nomenclato, que es el nomenclato de estaciones costeras. Deciros que es la lista cuarta de la Unión Interesante de Comunicaciones y que se imprime en tres idiomas de trabajo, francés, inglés y español. Cada nomenclato se reedita cada dos años, pero se mantiene al día mediante suplementos recapitulativos semestrales, es decir, unas correcciones en papel que se recortarán y que se pegarán sobre la zona que haya que corregir, igual que si fuera una carta náutica. El nomenclato de estaciones costeras consta en la siguiente parte. En las siguientes partes. Parte 1, símbolos de abreviaturas utilizados en el nomenclato. Parte 2, índice de los países que figuran en la parte 3, en la parte 4 y en los anexos. Es una lista de países, al fin y al cabo, y números de páginas. Parte 3, estados descriptivos de las estaciones que proporcionan correspondencia pública. Notas relativas a estaciones costeras y o a los estados descriptivos de los canales radioeléctricos. Parte 4, la parte de tasas y contabilidad. Anexo 1, el sistema de servicio móvil marítimo por satélite. Anexo 2, el sistema mundial de socorrusia marítima. Anexo 3, planes de adjudicación de los canales nacionales de amasectiva digital en las bandas de onda media y... Bueno, sí, onda media. Anexo 4, el plan de distribución para canales de grupo, estaciones costeras, telegrafía, amor, sin ondas decamétricas, países y zonas. Bien, esto ya deciros que es un poco farragoso entender cómo funciona un nomenclato y es lo que me interesa más contaros. Vamos a ver la descripción de la parte 2. La primera columna contiene la lista de los símbolos de los países, por lo alfabético, de los símbolos. La segunda contiene el nombre del país en los tres idiomas correspondiente a la columna 1. La tercera indica la página de la parte 3, la que figuran los estados descriptivos de las estaciones del país. En la cuarta indica la página de la parte 3, en la que figuran las notas del país. En la quinta indica la página de la parte 4, las notas referentes a las tasas del país. Y en la sexta indica la página de las páginas, en los anexos, que figuran informaciones relativas al país. Bien, aquí tenemos lo que sería una parte de una columna, de una tabla. Por ejemplo, en la primera columna tenemos el símbolo E, que es España, que es como viene referido en el nomenclato. El nombre en tres idiomas, francés, inglés y español. ¿En qué página empiezan las estaciones costeras de España? ¿En qué página empiezan las notas a las estaciones costeras de España? Y lo que se refiere a contabilidad y a tasas, está en la página 728 del nomenclato. Bien, pues aquí tenemos un montón de países. Si queremos ir a un país, por lo menos hay que buscarlo por el nombre, que se suele referenciar o parecer al símbolo. Y ya nos dice en qué páginas está todo. Bien, descripción de la parte 3, que sería eso, estaciones por página y páginas de las notas. Bien, las estaciones costeras están agrupadas por países, por un alfabético. En Estados Unidos de América se agrupan los estados, o sea, por estados. Alaska y Hawái se agrupan como ALS y HAW. Otel Whisky Alfa, perdón. Bien, eso estaría aquí, ALS y Otel Whisky Alfa. Y otro nos pondría, es EU, y ya está. O USA, por ejemplo. Si al nombre del país le sigue un rombo, ojo, porque esto está aquí mal, aquí arriba, es un rombo, un rombo negro, que le indica que sus estaciones costeras toman marcaciones radiogonimétricas. La posición de las antenas son aproximadas. Y luego tenemos, dentro de los estados descriptivos de las estaciones, este tipo de reparto o de parcelación. Donde va el número uno es el nombre de la estación. Puede ser que haya estaciones que tengan dos estaciones que tengan el mismo nombre. Entonces, se le pone una barra de fracción y se pone el distintivo de llamada, aquí en el número uno. El número dos es el tipo de servicio que presta. Si es de correspondencia pública, pone aquí CP. Y si es correspondencia pública restringida, pone CR. Y si no es de correspondencia pública, no pone nada. Bueno, pone también un 5 situada en zona de tráfico intenso. Una U si participa en los servicios de radiocomunicaciones de onda corta. En el 3 lo que nos va a decir es el horario de la estación. Si es H24, será servicio continuo durante todo el día. Y HX, servicio intermitente. En el 4 será la identificación de la estación en radiotelefonía. ¿Cómo hay que llamarla? Es decir, una cosa es su nombre real y otra cosa es cómo hay que llamarla. Cuando se le llame, se le llamará por lo que diga la identificación de la estación en radiotelefonía. En el número 5 tenemos los servicios especiales proporcionados por la estación costera. En el número 6, el número de teléfono de la estación, número de teles en el 7, número de fax en el 8. Esto sería para llamarla desde tierra, más que desde el barco, porque desde el barco vamos a llamarle por radio a la estación con su nombre de radio telefónico. El número 9 serían las referencias alfabéticas a las notas de la parte 4. Y el número 10 son las referencias numéricas a las notas relativas a las estaciones costeras de la parte 3. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo antiguo de España. En el caso de España teníamos que el nombre de la estación es Madrid Radio, que es de correspondencia pública, que trabaja en onda corta, que está todo el día de guardia y está la escucha todo el día, y que hay que llamarla Madrid Radio. Y utiliza radiotelegrafía, recibe gratuitamente mensajes de ayuda mutua entre buques, son los anvers, recibe información meteorológica para poder confeccionar los partes meteorológicos, proporciona servicio radiomédico. Tiene, bueno, tenía, radiotelex y tiene también radiotelefonía, proporciona servicio radiotelefónico. Sigo diciendo que esto es antiguo, pero nos vale para poder aprender a leer cómo funciona un nomenclato. El teléfono no tenemos, el fax también, no tiene telex, y luego nos dice que tiene una serie de notas a la parte 4 y a la parte 3. Por ejemplo, la parte 4 dice, los canales de esta estación se adaptan a las condiciones de propagación según las necesidades, pudiéndose alterar los horarios que figuran en los estados descriptivos de la estación. Es decir, el estado descriptivo de la estación nos va a decir a qué hora está abierta, pero si no hay propagación, pues no va a estar abierta. ¿Para qué? Para estar perdiendo el tiempo, pues no está. El 3. La escucha en las bandas de 4, 6, 16 y 22 megaherzios se adapta a las condiciones de propagación según las necesidades, pudiéndose alterar los horarios que figuran en el estado descriptivo de la estación. Es decir, la misma que la 2. El 9. El enlace con Madrid Radio se efectuará de las siguientes formas. A. Llamando la frecuencia de trabajo, el servicio, según el horario de escucha. Es decir, si tiene el horario de escucha en una frecuencia, pues se puede llamar en esa frecuencia de trabajo. Si el B es después de la transmisión de una lista de llamada, los barcos que estén incluidos en ella pueden llamarles y aquellos que los han incluido, pues también pueden llamarles. El 15. Está explotado o estaba explotado entonces por Telefónica de España Sociedad Anónima. El 16. Se emiten telegramas y mensajes para ser enviados por fax. Son en sentido barco-tierra, entonces le dabas el telegrama por fonía, ellos lo escribían en un papel y lo mandaban por fax desde el barco a tierra. De tierra al barco no, porque los barcos nada más que recibían faxes meteorológicos, no faxes de comunicaciones comerciales. El 20. Madrid Radio transmite su lista de llamada por todos los canales que estén disponibles según se indican anotados. La escucha en dichos canales queda interrumpida durante la transmisión de la lista de llamada. Muy bien. El 24. Servicios de llamada por procedimientos. No está puesto porque ya no tiene. El 27. Acepta mensajes dirigidos a... Mensajes OBS, eso no se lo hace en meteorológicas, dirigidos a Meteo y Madrid. La A, que ya es la otra columna, esta parte de aquí, ¿Vale? Pues lo que viene a decirnos es las tasas, perdón, la autoridad encargada de la contabilidad es que la compañía telefónica, ahí admite radiotelgramas por palabras, radiocomunicaciones telex como mínimo te cobran tres minutos, conferencias radiotelefónicas te cobran tres minutos, y luego tenemos las tasas. Las tasas en el siglo pasado en onda media era 4,5 francos oro por minuto. El franco oro estaba a 52,62 pesetas. Entonces, pues te estaban cobrando por lo menos en onda media un euro por mínimo. Por mínimo, ¿vale? Espérate, pues, 52,62... No, miento. Serían casi 2,5 euros por minuto. Vamos, bastante caro, pero no tan caro como el satélite. Tenemos la tasa terrestre, tantos minutos hablamos, excepto que sea mínimo, que entonces son tres minutos como mínimo. Hay que multiplicarlo por la tasa que tengamos, si es onda media, onda corta, VHF. Luego, la tasa de línea ya dependía si era para España, Andorregio y Altar, era cero francos por minuto, era gratis. Pero si era para otros países, pues de 8 a 10 y de 10 a 8, hay dos zonas, países de la Unión Europea, por cada minuto, de 8 a 10, 2,03 francos por minuto. Y si es de 10 a 2 a 8, 1,41 francos por minuto, más barato. Europa y Magreb, 2,49 francos por minuto, por la noche, y de día, perdón, de día 2,49 y de noche más barato 1,73 por minuto. Por América, pues exactamente lo mismo, o sea, al final, pues era un dinero que se gastaba. Tasas suplementarias, conferencia de persona a persona y de cobro revertido, además de todo lo que tardase, 13,30 francos. En los mensajes de fax, tasa terrestre, si ya viniera por radiotelefonía, radioteografía o radiotelex, 1,71 francos por palabra, es decir, que no te podías enrollar. Y por mensaje, además, 10 francos. Bueno, pues todas esas tasas se cobraban, y se cobran si utilizáis una estación de correspondencia pública, y hay que preguntarle, porque luego hay que pagarlo. Bien, estado descriptivo de los canales radiodefectos. Esto es muy interesante porque, aunque no sean de correspondencia pública, normalmente vamos a encontrar el mismo cuadro en todos los lados, en todos los nomenclátores. Primero, el distintivo de llamada. Segundo, el número de llamada selectiva, ya sea TELEX o sea llamada selectiva digital. Indicador de prioridad o de explotación. Frecuencia de transmisión, frecuencia de recepción. Clases de emisión, potencia. Horas de transmisión y las listas de llamada y horas de escucha. Dos minutos, las jornadas geográficas y las notas. Bien, vamos a ver un ejemplo. Otro, que es este que tenemos aquí, que tengo que girar a la derecha. Bien, Madrid Radio, el distintivo de llamada era ECO Hotel Yankee. ECO Hotel Yankee, aquí tendría que venir el número de llamada selectiva. Si tiene cuatro cifras, es el número de llamada selectiva TELEX. Si tiene nueve cifras con el 00 delante, es el número de llamada selectiva digital o DSC. Si tiene siete cifras, hay que poner el 00 delante, si no lo trae para que sea el DSC. Frecuencia de transmisión. Fijaros que hay unos que vienen en negrita y otros que vienen en normal. Los que vienen en negrita es el canal prioritario de trabajo. Todos son canales de trabajo, aquí no hay canales de llamada. Y te dice que en el canal 604 de la UIT, en onda corta, la frecuencia de transmisión de la costera es 6510. Y la de recepción, la que venga en el canal 604. Clase de emisión, banda lateral única, portadora suprimida, fonía analógica, lo que es el mismo que decir J3E, y la potencia que utiliza es de 10 kilovatios. Eso en seis. En ocho, por ejemplo, que se usa mucho, pues los canales son totalmente prioritarios los dos. No hay uno primario y uno secundario. Bueno, aquí hay uno de ocho. Entonces, lo normal es primero llamar en estos dos, en los 604 y 810. Y puede que nos cambien de canal a los 816, 35, 36 o a los 803. Pero normalmente vamos a trabajar con estos dos. Y estos de aquí van a ser secundarios. Primero hay que llamar acá. Bien, y ahora fijaros lo siguiente. Donde montaguardia, que son la negrita, los principales, tenemos este tipo de líneas. Tenemos líneas continuas, de pronto se corta y aparece un punto. Una línea continua se corta y aparece un punto. Línea continua se corta y aparece un punto. Las líneas continuas son las horas de escucha. Las horas de escucha. Esto debería ir de 0 a 24, pero al hacer el libro, por lo que se ve, se ha cortado. Y los puntos son las horas correspondientes a las listas de llamada. Entonces, lo único que hace falta es coger y subir para arriba. Es decir, bueno, para acá, pum. Dice, bueno, pues si subimos a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana, transmite una lista de tráfico. Pero a las 2 en punto, no. A las 2 más 3 minutos. La siguiente lista de tráfico, pues la transmitirá a las 4 más 3 minutos. La siguiente, a las 6 o a las 8 más 3 minutos. Entonces, esto nos da la hora en punto y los minutos nos lo dan en la columna de minutos. Son las listas de tráfico, listas de llamada. Y las horas de escucha es todo el periodo que esté subrayado. Fijaros en una cosa muy curiosa que es lo que os decimos en clase, que es que por la noche se trabaja por 8 y debajo de 8. Veis que aquí, desde las aproximadamente, serán a las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, no hay escucha. ¿Por qué? Porque no hay propagación. Entonces, en 6 MHz trabaja por la noche. En 8 MHz trabaja todo el día y también por la noche. En 12 MHz está de escucha todo el día y también tiene un canal, o tenía un canal que trabajaba por la noche. Pero ya, en este que es 12 también, aunque sea, ponga aquí 13, pero pone canal 12, ¿vale? 12.001 y 12.034, también trabaja 24 horas, 24 horas igual que en 8, 24 horas. Pero en cambio, en 16 MHz trabaja solo de día. ¿Por qué? Porque de noche no tiene propagación. ¿Vale? Entonces, es lo que os decimos. Cuando haya que pedir socorro, pide socorro si es de noche en 8 y si es de día en 12.001 y 12.001. Si es de noche en 8.001 y sigue bajando, si no te contestan 6 y 4.001 y si es de día en 12.001 y 16.001 y luego pasarías a 8.001. ¿Vale? Bien, pues así es como se lee un nomenclato. Las notas ya las he dicho y como se calculan las tasas también. ¿Vale? Bien, nomenclato de estaciones costeras de radeterminación y servicios especiales. Más o menos el sistema es el mismo, lo que pasa que aquí nos permiten, o sea, está dividido a la siguiente manera. El prefacio, conservación y explicaciones, cuadros e informaciones generales, la parte A, parte B, índice de las frutas de las estaciones, parte C, estado descriptivo de las estaciones, más o menos es lo mismo que lo acabo de leer, C2, notas relativas a la parte C1, la parte D, estado descriptivo de las estaciones de la parte C1. En la parte C1, pues tiene los datos descriptivos de estaciones radiogoniómetricas, radiofaro, balizas radar, o sea, los racones que se llaman, barcos de estaciones oceánicas, estaciones de calibración de radiogoniómetros, estaciones terrenas fijas del servicio de radeterminación por satélite. Estos son los servicios especiales. ¿Vale? Estaciones espaciales del servicio marítimo de radeterminación por satélite, estaciones que transmiten señales horarias, frecuencias de suelo de patrón, usigramas, etc. La parte D ya se dedica a estaciones que transmiten boletines meteorológicos regulares y estaciones que transmiten avisos a los navegantes, ya sea por Navarea o por Nafix. Y la 3, estaciones que transmiten consejos médicos. Por ejemplo, pues el centro radiomédico de Roma, India-Romeo-Mai. Las estaciones de radiofaro, pues lo que nos están diciendo, por ejemplo, es el nombre de la estación, el radiofaro de Tarifa, las coordenadas geográficas de la antena, la señal que transmite en radiofaro, que sería en Morse 3 rayas, la frecuencia para recibirlo, la clase de emisión, la grafía Morse, no está modulada porque es A1A, el alcance normal en millas, trabaja todos los días y tiene como observación D2. Bien, que es una, dice, dos veces, dice que transmite tres rayas dos veces en 13 segundos y una raya de 47 segundos, que es lo que significa D2. Esta raya es la que se utiliza para marcar con el radiofaro. Estaciones costeras de servicios de señales horarias. Ya lo he contado, en este caso vamos a ver Washington. Washington trabaja, es Washington DC, la capital, el distintivo llamada November Sierra Sierra, tiene estas frecuencias, 88 kHz, en onda larga, luego tiene onda corta, transmite en Morse y los horarios de emisión de las, de cada frecuencia. Bueno, perdón, porque emiten todas a la vez, o sea que los horarios de emisión para recibir la hora sería desde las 5 menos 5 a las 5, 11 menos 5 a las 11, 5 de la tarde menos 5 a las 17, y 11 de la tarde menos 5 a las 23, ¿vale? Y estas de aquí, pues tiene dos horas, o sea, dos horarios distintos, pues porque sí, porque es ahora la gana. Bueno, es decir, que no utilizan estas dos de arriba, nada más que utilizan a las 17 y a las 23. Y luego tiene una serie de instrucciones que nos dicen cómo funciona. Y te dice F1, Fostop 1, los martes a las 17 horas se reemplaza la frecuencia de 88 kHz por la de 185 kHz. Ya sabemos que los martes a esa hora no podemos escucharla. India 1, son señales horarias de primer orden o de precisión para el ajuste de cronómetros y para usos científicos transmitidos normalmente por un error de 0,1 segundo. El error medio se ha reducido a menos de una centésima. Una décima como error y una centésima el error medio. Mike Sierra Sierra 1, una vez por minuto se efectúan anuncios hablados desde Whisky Whisky Víctor y Whisky Whisky Víctor Hotel. Se distingue una estación de otra por ser una voz femenina, la de Whisky Whisky Víctor Hotel, y masculina la de Whisky Whisky Víctor. El primer anuncio corresponde a Whisky Whisky Víctor Hotel, la femenina, 15 segundos antes del minuto. Y el segundo a Whisky Whisky Víctor, la masculina, 7 segundos y medio antes del minuto. Estos anuncios se refieren a las horas UTC, tiempo universal coordinado. La señal MSS2 se transmite durante 5 minutos. Cada segundo se indica por medio de un punto, excepto los segundos 29, 51, 56, 57, 58, 59, el primer minuto, que no se transmiten. Así hasta segundo, tercer y cuarto minuto, fijaros que empiezan 5 minutos antes. Entonces la forma de saber qué minuto es, es saber que falta el segundo de antes del medio minuto, que se utiliza para poner un cronómetro en hora, o mirar el reloj de pulsera, y cuando veamos que falta el 51, 56, 57, 58, 59, pues significa que estamos en el primer minuto. Cuando falte el segundo minuto, cuando falte el 53, el tercero, y así sucesivamente, hasta que de pronto, desde el 51 hasta el 60, esté completamente callado. Eso es que estamos ya en el minuto anterior a la hora exacta. Entonces, al final del 62, el 60 que tenemos aquí, del quinto minuto, se transmite una raya de un segundo de duración. Y justo cuando empiece esa raya de ese segundo de duración, es cuando es la hora en punto. Entonces, de esa manera podemos calibrar el cronómetro del barco y tomar una posición astronómica completamente fiable y situarnos en la mar. Me diréis, bueno, oye, están los GPS por ahí. Sí, están los GPS, pero como hay una tormenta geomagnética, o como algún día hay un ciberataque, a ver qué es lo que pasa con los GPS. Por no decir si entramos en guerra algún día, que esperemos que no. Estaciones costeras que transmiten información meteorológica. Los boletines meteorológicos se pueden transmitir en los siguientes modos. En Morse, cada vez menos, o ya casi no quedan. En fonía J3E, en inglés o en el idioma local, en idioma nativo. En radio teletipo, por radio facímil o por radio telefonía, en VHF y en idioma local. Vamos a ver cómo son el nomenclato de estaciones costeras. Y aquí tenemos, por ejemplo, unas inglesas. Nos dice el nombre de la estación, el distintivo de llamada, la frecuencia a la que va a transmitir el parte meteorológico, la clase de la emisión, como esto es fonía, analógico, modulación, frecuencia, y además se ve que es una estación de VHF, pues es en VHF. Y a las horas 8 y 33 y 20 y 33. Y aquí hay una serie de instrucciones que tendremos que ver lo que significa. Bracknell, Bracknell transmite en fax, en radio teletipo, y en fax, otra vez. Ya que lo transmite en fax, pues durante 24 horas, en 8.40 y en 11.086,5. Y solo de 6 a 18 en 14. ¿Por qué? Pues es de día, fijaros que está por encima de 12 megaciclos, entonces significa que hay propagación. Pero de 18 a 0.06, el día siguiente, transmite en 6.835, por debajo de 8, en radio teletipo. Y luego también tenemos 24 horas, en 9.203 y en 14.436, para transmitir en fax, símil. Bien, y aquí nos dice transmisión en fax, símil, transmisión regional y subregional por el teletipo, impresor, fax, símil, y aquí unas notas. Esto sería A1A en Morse, y en Fon, y que lo haría por disk head radio. Y luego, color code radio, lo haría en FonIA, en J3E, pero en onda media, en 2719. ¿A qué horas? A las ocho y media y a las 20.30. Bien, luego aquí tenemos las notas que vienen con la estación de radio. Bien, por ejemplo, por los avisos de viento duro, o sea, temporal, se transmite la frecuencia de trabajo de las estaciones en FonIA, en VHF y onda media-onda corta, previo anuncio en 2182 kHz en J3E, o en FM, en F3E, en VHF. Al final del primer periodo de silencio, siguiente a su recepción. Y a la más próxima de las horas indicadas, la columna 5. Bien, como veis, pues viene el estado descriptivo, estos serán las notas que tenemos, que aparecen a la derecha, y nos dicen, pues, cómo funciona la estación. Bueno, las que utilizan avisos a los navegantes. Para que transmiten avisos a los navegantes, aquí tenemos, por ejemplo, unas españolas, que son Arrecife Radio, Finisterre Radio y Tarifa Radio. En este caso, Arrecife Radio trabaja en 1730, o trabajaba en Bancatelal Única, y daba, pues, lo que era Archipelago Canario, a las 8 y 3 y a las 20 y 3, después del periodo de silencio. Finisterre Radio lo daba en Morse, a las 8 y 48 y 20 y 48, después del periodo de silencio. En Morse, en 4 y 3 y 2, que ya no existe. Finisterre Radio también lo daba en Onda Media, a las 20 y 48, 8 y 48 y 20 y 48, en Fonía, y daba desde Cabo Ortegal hasta la desembocadura del Niño. Tarifa lo daba en Morse y también lo daba en Fonía, en Onda Media, a las 8 y 33 y 20 y 33, desde Ayamonte hasta Cabo de Gata. Normalmente, pues, siempre hay una llamada antes de llamada general, y si es un aviso de temporal, pues, securite, securite. Bien, Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos. Estas son las navareas, ya hemos hablado de ellas en otros vídeos, y no voy a enrollarme con él, ¿vale? Y aquí tenéis, pues, los que estaban dando en radio teletipo antes en sus frecuencias, lo que nos da es el nombre de la estación, distintivo de llamada, la frecuencia en la que va a transmitir, tipo de emisión, el radio teletipo por radio teletipo, la hora de las emisiones, las instrucciones, y luego quién es el coordinador de la navarea. En el caso de Navarea 3, que es España, pues, es el gráfico de la Marina de Cádiz, el que coordina esa navarea. La navarea, lo que pasa es que ahora se da por satélite, y con el tiempo van a cambiar también, van a generar unos receptores de onda corta para radio teletipo, para que se puedan recibir estos mensajes, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a los siguientes apuntes, que son los Admiralty List of Radio Signal, y vamos a poner una publicación muy maja, que es el libro del GMDSS. El Admiralty List of Radio Signal son publicaciones inglesas, no oficiales de la UIT, y por lo tanto, no hay obligación de tenerlas a bordo. Pero son muy útiles. Entre otras cosas, este, por ejemplo, pues, lo que nos dice, nos viene hablando del GMDSS. Está en inglés, no está en español ni en francés, solo en inglés, porque para eso lo publican ellos, y ya está. Y aquí tenéis, pues, en un principio, pues, lo que son los, lo que es el GMDSS, los extractos del reglamento de radiocomunicaciones, los tipos de estaciones, y, bueno, vamos a ver un poco el libro por encima. Lo encontraréis a bordo, porque son muy interesantes. Si trabajáis a nivel internacional, pues, o sea, si navegáis por todo el mundo, y no solo en aguas españolas, pues, seguramente lo encontraréis. Bien, tenéis aquí también las áreas, y tienen muchas ilustraciones. Vienen haciendo propaganda, por ejemplo, por el volumen 1 de los libros que tienen ellos, claro, para venderlos, que son las tres frases costeras, las dos a la navegación, el volumen 2, información marítima, volumen 3, frases, frases meteorológicas, volumen 4, este que es el 5, que es el GMDSS, el 6, servicios de práctico y tráfico marítimo, y el 8, que es el sistema de navegación por satélite. Bien, lo primero que empezamos, que es un glosario de términos, como veis, pues, estamos usando todos las mismas abreviaturas, que son de la UIT, y tiene varias páginas dedicadas a abreviaturas. Normalmente siempre usamos las mismas abreviaturas que en clase y usamos la misma nomenclatura técnica. Nos viene contando que es el GMDSS y viene, pues, describiéndonos cómo es el sistema, con un montón de dibujos. Nos habla de lo que son las estaciones costeras, lo que son los centros de misión o local de usuario, lo que son las redes internacionales de fonía, los centros de coordinación de rescate, los satélites, etc. Aquí está el transpondedor, o sea, como la filosofía del GMDSS, de la cual ya hemos hablado. Bien, y nos viene definiendo cuáles son las distancias, las áreas a 1, a 2, a 3 y a 4, cuáles son las frecuencias importantes, qué radiobalizas hay que llevar, cómo hay que llevar la base a salvavidas, y dependiendo de dónde naveguemos, qué tipo de estación de radio hay que llevar, que es lo que os hemos estado contando durante toda la asignatura. Describe los sistemas y subsistemas, es decir, lo que es el curso en inglés y escrito, las frecuencias más importantes, los aparatos, los requisitos para los radiooperadores que puedan navegar por la zona A1, 2, a 3, o a 4, y algo muy interesante, que es, por ejemplo, las acciones que hacemos cuando recibimos una alerta de socorro. Pues si recibimos una alerta de socorro y estamos escuchando, lo que hay que hacer es escuchar en el canal 16 o en 2.182 durante 5 minutos, si la alerta es de acusar recibo por una estación costera o por un centro de coordinación de salvavamento, pues entonces pensar, ¿podemos ayudar? Pues si podemos ayudar, dar acusar recibo a radio telefónico al buque de socorro en el canal 16 o en 2.182. Bien, por lo general a la costera, acordaros fundamentalmente, ¿vale? Porque si aquí hay acusado recibo a la costera, nosotros acusaremos recibo a la costera. ¿Resulta que la costera no acusa recibo? Pues, ¿hay tráfico de socorro? Pues sí, pues entonces acusamos recibo a la costera o al barco si no hay costera por medio. ¿No hay acusa de recibo? Pues entonces sigue el autorrepit transmitiendo. Sí, pues entonces acusamos al barco por fonía acusa y recibo a socorro para decirle que hemos recibido. Que eso sí podemos ayudar. Si no podemos ayudar, pues apuntamos, ¿por qué? Pues porque esté lejos, entre otras cosas, ya hay barcos en la zona, que si pueden ayudar, pues apuntamos los detalles en el diario y reseteamos el sistema. Siempre a poder ser acusando, o sea, llamando a la estación costera en el caso de que no podemos ayudar y decirle qué es lo que está pasando. Es decir, pero el barco que está pidiendo socorro jamás debe hundirse sin que nadie le ayude. Podemos ayudarle, bien rescatándoles o bien llamando a la estación costera. Si no podemos ayudar rescatándoles, pues por lo menos llamamos a la estación costera para que se organizen el salvamento. Vamos a ver si hay alguna más por acá. Eso en onda media y VHF. En onda corta. El socorro, o sea, primero, si tenemos una alerta de socorro, nos pasamos, acordaros, alerta de socorro, la frecuencia de socorro, nos pasamos a las frecuencias de radiotelesconía o de radioteletipo asociadas a la frecuencia donde hemos recibido la alerta de socorro y hay alguna estación costera que esté llevando ya a cabo el salvamento. Sí. ¿Podemos ayudar? No. Pues entonces apuntamos en el en el diario que no podemos ayudar lo que hemos recibido y reseteamos. Resulta que nadie, no hay ninguna estación costera o centro de salvamento que esté ayudándole. La comunicación de los socorros ya se está llevando a cabo en los canales asociados. Sí. Pues entonces ¿podemos ayudar? Si contactamos con el centro de salvamento que esté atendiéndole para ofrecer nuestra asistencia. No. Pues pasamos, lo apuntamos en el libro diario y se acabó. Resulta que ni hay ninguna costera que le esté ayudando ni nada. Pues transmitimos, hablamos con el barco, le acusamos recibo y transmitimos un relé a una costera o al centro de coordinación de salvamento. Daros cuenta que normalmente en onda corta el que va a salir va a ser una estación costera. Vamos a rotar para que lo veamos bien. Bien. Nos va a contar dos tipos de comunicaciones que es lo mismo que hemos estado dando en el curso. Todos usamos el mismo texto que es el manual del Gmdss y el reglamento de radiocomunicaciones. Inmarsat La cobertura de Inmarsat la tenemos aquí. Este sería el Inmarsat E ojo que esa es la radiobaliza y casi no hay radiobaliza si es que algún fabricante que las haga porque son muy caras y aquí serían pues quienes son las estaciones que están escuchándolas y cuáles serían los MRCC para hacer el salvamento. Pero bueno es una radiobaliza y se encargaran de ellas. El sistema Cospar Sarsat del cual ya hemos hablado con la radiobaliza 406 y esto sería la cobertura de los satélites de 406. Fijaros que aquí tenemos una pequeña brecha pero bueno se supone que por VHF se va a poder recibir el socorro. Palomas es la estación que se encuentra en Canarias que controla toda la zona del Atlántico Norte. Bien aquí están los satélites nos habla del transpondedor de radar como al principio se ve una línea de 12 puntos luego según nos acercamos al al transpondedor se va convirtiendo en sectores y al final cuando estamos ya casi a punto de abordar el la balsa salvavidas pues se ha convertido en 12 anillos hay que tener cuidado en no abordarla bien esto que tenemos acá es vamos a bajarlo los equipos que tiene que llevar cada barco dependiendo de el tonelaje y dependiendo de la zona de navegación está claro que todos tienen que llevar un VHF con DSC un transpondedor de radar los radiotelefonos de mano la radiobaliza estos son los teléfonos de mano la radiobaliza el nap test el transpondedor y un VHF con DSC y además dependiendo de si salimos por zona A1-A2 A1-A2-A3 o A1-A2-A4 pues hay que duplicar con o sea hay que meterle la onda media la onda corta y luego duplicar onda media y onda corta con satélite o los satélites o las ondas medias y onda corta excepto para la zona A4 que por narices hay que llevar onda media y onda corta porque no hay cobertura satelitaria por ahora hasta que metan el iridium vale bien vamos al siguiente los siguientes apuntes perdón vale este es el de estaciones costeras el de estaciones costeras tiene una cosa de bueno que es que fijaros que en vez de venir como lo diré como en el lo me encanta de estaciones costeras de la UIT que viene por orden alfabético aquí no aquí se representa por viajes este es el libro 1 hay dos volúmenes este es el 1 y el resto es la parte 2 y fijaros que se supone que el barco sale navegando desde Inglaterra da la vuelta al Reino Unido pasa por todo el Mar Báltico se va al Mar Blanco y de pronto vuela aparece en el Cantábrico y empieza a hacer navegación costera por todo el Mediterráneo cuando sale del Mediterráneo va a Azores y baja por África le da la vuelta por toda África hasta Suez va por el Mar Arábigo hasta la parte de la India y así por todo Asia hasta que pasa por el paso del norte otra vez hasta el Mar Blanco bien entonces que tiene de bueno que si vamos costeando pues podemos ir pasando hojas y poniendo un marcador marca páginas para poder leer por donde vamos es mucho más intelectivo que el que el de estaciones costeras pero el de estaciones costeras es oficial y este no este simplemente es útil y es bonito bien eso que tenemos aquí es una red de Radio Telex que era de Glob Wireless una compañía que se dedicó a unir estaciones costeras para poder trabajar en Radio Telex y nos dicen dónde está la estación y en qué frecuencias transmite la estación y en qué frecuencias recibe la estación y luego tenemos aquí Estados Unidos tiene varias porque Estados Unidos lo que utiliza son estaciones privadas o sea son comerciales pero no son estatales son privadas y entonces ha unido a varias compañías para hacer una única estación bien vamos a ver cómo está hecho el el nomenclado este el la nomenclado que utiliza un radio señal para las estaciones costeras es muy sencillo de utilizar por ejemplo Norese República de Irlanda el nombre que tiene es Maringhead es una estación de Cosgard que sería el salvamento marítimo y el número de esta acción es el 140 este número se lo han puesto ellos no es que lo tengas se lo han puesto ellos y aparecerá en una tabla como el número 140 nos dice trabaja en VHF se le llama nombre de sitio remoto radio bueno pues Maringhead radio no perdón Chifden radio Belmure en radio Greenhead radio Maringhead radio el canal 67 se usa solo para tráfico de seguridad directamente llamado bueno se pide que se llame directamente en el canal de trabajo pero que siempre os hemos dicho y ahora resulta que te dicen ¿dónde están las antenas? pues claro están aquí de actitud y longitud ¿en qué canal trabaja? pues Clifden trabaja en el 162667 Belmure trabaja en el 166783 ¿cuál es su canal de trabajo? el 83 ¿por qué? porque el 67 nos dice que es solo para seguridad el 16 es el de llamada y nada más que le queda el 83 que es el de trabajo ¿vale? Clifden pues es el 26 el de trabajo Glenhead pues el 24 es el de trabajo y Maringhead tiene dos que es el 23 y el 85 las horas de guardia en el canal 16 nos dice que es 24 horas escucha continua llamada asertiva digital pues el número llamada asertiva digital nos dice que es vamos a ponerlo un poquito más grande 0,0 2,2 perdón 2,5,0 0,1,100 ¿vale? y que está de guardia en el canal 70 durante 24 horas la frecuencia de socorro en onda media es 2,187.5 24 horas también con el mismo MMSI listas de tráfico en las frecuencias de trabajo a las 1 y 3 y 5 y 3 las horas impares más 3 de las 9 y 3 hasta las 23 y 3 los mensajes AMBER también acepta mensajes AMBER los OBS pues también los acepta ¿para quién? en vez de para Metrio Madrid para Metrio Dublín por ejemplo Bélgica y la estación más importante es Ostende el número 155 es el número de teléfono el número de fax el número de telex y aquí fijaros que está un cuadrado este cuadrado es que ha sido corregido antes tenía y se ve por aquí arriba si os fijáis aquí que pone RT bueno pues aquí hay un papel que se ha pegado encima y nos dice las frecuencias de transmisión de el de Ostende Radio y las frecuencias de recepción las horas de escucha son 24 horas y sobre todo escucha 24 horas en Onda Media por ejemplo en 2082 y en 2484 y 3174 los igual que en el Nomenclator las negritas son los canales de trabajo donde vamos a mantener la escucha las listas de tráfico se hacen en 2761 cada hora más 20 incluyendo las listas de tráfico de teles quiero que os fijéis además que aquí hay una zona en blanco al lado y que además que está usando media página esto es para poder pegar aquí los recortes de las anotaciones si es necesario porque no haya espacio con el fin de no tapar a otras estaciones bien Ostende en Onda Corta tenía todas estas frecuencias en las que las tenía Madrid y aquí tiene las frecuencias de transmisión frecuencias de recepción y el canal ITU 408 411 417 422 602 o sea estos son los que empiezan por 4 son de 4 los que empiezan por 6 son de 6 MHz los de 8 son de 8 MHz los de 12 de 12 MHz 16 MHz y 22 MHz pues también tienen ¿vale? por ejemplo aquí han tachado o se ha vuelto a corregir la frecuencia de o sea las frecuencias fijaros que aquí hay un papel pegado sobre la anterior y seguramente estaba tachado y aquí le habían corregido encima ha llegado una tercera corrección se han cargado esta lo tachan y vuelven a pegar otro papel aquí a la izquierda la forma de corregir los almirantes los autolint se lo han cargado que era un sistema de comunicaciones y nos dice por ejemplo pues VHF tiene Cbruge Ostende Le Pen Antwerpen Sanberes y Gens con las frecuencias de trabajo los canales de trabajo y lo mismo están en el canal 16 y 27 24 horas las listas de tráfico en el canal 27 a las H más 20 todas las horas más 20 minutos esto ya sería para también para onda corta bien pues ya veis esto por ejemplo Radio Telex ¿vale? pues Radio Telex nos está diciendo que el sistema automático está disponible de barco a tierra y el barco hace contacto llamando al 0480 que sería el ASWAREVAC ¿vale? o al número de llamada selectiva digital 00205 0480 Ostende pasará al ASWAREVAC y enviará un GA más interrogación que significa adelante cambio el barco pedirá DIRTELEX con el número al cual quiere llamar con un más detrás y el número de tele se precede por un cero y el código del país ¿vale? Ostende envía MSG o sea mensaje más interrogación cambio entre mesas y termina con KKKKK con 4K ¿vale? el barco envía el mensaje y cuando acabe de enviar el mensaje marca 4K para acabar la transmisión con el suscriptor de tierra y Ostende enviará mensaje aceptado ¿vale? y entonces le dirá día hora del mensaje y nuevamente las tasas y aquí tenemos pues las órdenes del sistema automático o para hablar con el operador por ejemplo que queremos pedir operador pues pedimos OPR más y ya estamos pidiendo que aparezca una persona para decirnos cuánto ha costado o qué lo que ¿vale? Bien toda esta documentación pues está en el los almirantes y fijaros que está escrito en este momento es una página que se ve a la derecha y tenemos la izquierda libre y cuando está escrito la página de parte izquierda tenemos la derecha libre sólo pues para hacer las correcciones ¿vale? Aquí tenemos Holanda Cosgar Radio y tenéis pues todas las antenas que están trabajando en el canal 16 de todas las estaciones costeras del Cosgar holandés ¿vale? Bien Francia se ha cargado todo lo que había ahí de esa estación que es Suscos de coordinación de salvamento y llega a España entonces España dice que está que está controlada por Bilbao y Coruña lo que es ojo el norte España North Coast no España toda España acordaros que vamos haciendo un viaje alrededor de la costa y entre la costa norte y la costa sur está Portugal en medio ¿vale? y las canarias están por África no están por Europa nos dice entonces todos los bueno cómo funciona España a nivel en estaciones costeras del norte y aquí tenemos las los centros de comunicaciones radiomaritivas ¿vale? esto era hace tiempo en la península estaba Bilbao Coruña Valencia y Málaga ahora ya solo queda Coruña y Valencia en la península y Tenerife en Canarias entonces pues bueno como estaban controladas remotamente en este momento desde el estrecho de Gibraltar hasta Francia están controladas por Valencia y desde la frontera francesa hasta la portuguesa están controladas por Coruña y Chipiona Cádiz y Tarifa están controladas por Canarias ¿vale? bien aquí los canales de trabajo las frecuencias el VHF y onda media y aquí tenemos vamos a girar esto vale aquí tenemos los MRCC que ya son los de salvamento marítimo son los que acaban en tráfico acordaros son distintos de los de radio vamos a girar y nos vuelve a decir lo mismo pues Bilbao centro de comunicación radio marítima se llama Bilbao Radio acaba en radio las antenas están localizadas en esta posición y tenemos Machichaco Cabo Peñas en onda media bueno porque ojo estamos hablando de cuando estaba el centro de comunicaciones radio marítimas de Bilbao ¿vale? ahora está todo esto controlado desde la colonia transmite y recibe en 2.182 la frecuencia de trabajo está en negrita 1.707 y recibe en cualquiera de estos dos canales o incluso este 3 y está de guardia 24 horas podéis llamarle cualquiera de estas tres frecuencias se supone si hay una que está en negrita en la que está en negrita y él va a transmitir en 1.707 el Autolink se lo cargaron esto ya pasamos de un sistema automático de comunicaciones en onda media ¿vale? VHF pasaje de Bilbao Santander Cabo Peñas y Navia donde están las antenas y sus canales de trabajo sus canales de trabajo normales esto es de la A en el Autolink pero si voy a decir no que eso ya no existe para además la efectiva digital pues este es un MSI el DIA21 y todos todos comparten el mismo número llamada selectiva digital están 24 horas de guardia y las antenas de recepción para onda media están en esas posiciones y reciben 2.207.5 atende o recibe OBS para Meteo Madrid ¿vale? este ya no es de Madrid ya no es Bilbao Radio Bilbao Tráfico entonces ya viene como MRCC es una estación distinta tiene sus teléfonos y transmite y recibe en 2.182 no tiene canal de trabajo por lo que se ve en onda media y el canal de trabajo en VHF es el 16 están 24 horas de guardia y su número de base activa digital es distinto al de Bilbao Radio tenemos Santander MRCC Gijón MRCC Coruña MRCC este de acá también es MRCC de Coruña y tenemos ya el centro de comunicaciones radio marítimas de Coruña se llama Coruña Radio y tiene las antenas transmisoras de Coruña en esta posición transmite y recibe en 2.182 y recibe en estas tres frecuencias y transmite en 1.698 si es la que esté más negrita será la de trabajo ¿vale? las listas de tráfico se transmiten en 1.698 que es la frecuencia de trabajo y 1.764 que sería Finisterre esta es Finisterre Radio y la otra es Coruña Radio ojo aunque esto yo sigo diciendo que está anticuado porque esto era cuando se pedía telefónica ahora depende de CELNES y se transmiten horas impares cada 33 o sea la hora impar más 33 minutos excepto a la 1.33 y a las 21.30 todas horas impares más 33 minutos excepto a la 1.33 y 21.33 por VHF también se llama Coruña Radio y nos puede salir Cabortegal Coruña Finisterre Vigo La Guardia cada una en su canal de trabajo recordaros llamar por el canal de trabajo la que tengáis más cerca usáis en vez de dar la data por el canal 16 llamada selectiva digital subo un número llamada selectiva digital y también recibe en 2087.5 por si hubiera algún socorro Finisterre bueno para ahí tenemos Finisterre esto todo lo tenéis en el en el aula virtual y luego aparece ya Portugal ¿vale? Portugal en este nomenclator pues no no traía llamada selectiva digital y creo que sigue sin estar con llamada o sea sin llamada selectiva digital es igual entonces tenemos Madeira tenemos Azores y tenemos lo que es la península donde los azules son los de lo diré llamadas telefónicas los comerciales y los rojos pues son las las otras las de salvamento una vez que pasamos ya a Lisboa Lisboa y Portugal enterito vamos a Huelva ¿por qué? porque estamos haciendo navegación costera ¿vale? Sagres que ya ha cerrado y volvemos a España en página 112 pues pasaremos a la a la siguiente española y ya llegamos otra vez las notas generales de España viene Madrid Radio el Hotel Yankee cuando tenía un montón de frecuencias centro de comunicación radiomarítimas que ahora solo tiene dos de socorro ¿por qué? pues porque no tiene bueno tiene dos de socorro y dos de trabajo también tiene trabajo pero en ocho y en doce no tiene más el centro de comunicación radiomarítimas no el centro de salvamento de Madrid que es por Inmarsat C Inmarsat ah perdón cerró ya hace tiempo por Inmarsat C y bueno el MRCC no creo que transmite reciba en dos de ochenta y dos porque en onda media es un ágil importante con perdón en dos de ochenta y dos pues de aquí nos dice que tiene una frecuencia de trabajo o sea la frecuencia de socorro enfonía pero realmente eso era antes ahora las que utilicen en Marsat C y ya empezamos con España Costa Sur ¿vale? y nos dice que se controla desde Málaga ya no ya se controla desde Valencia y la primera frecuencia pues la primera prestación pues por ejemplo pues nos pone Cádiz Cádiz la 10-11 que esta sería Cádiz Tráfico que transmite y recibe en el canal 70 y en algún sitio voy a decir que el canal de trabajo es el canal 74 pero no lo dice como es acción de salvamento luego tenemos Cádiz MRCC Tarifa MRCC que trabaja según eso en el canal 16 24 horas ¿vale? y su número de más selectiva digital Algeciras en tráfico claro aquí falta Tarifa Radio Málaga Radio vale porque viene como centro de comunicación y radio marítimas ¿vale? Málaga Radio entonces nos dice que en onda media transmite y recibe en 2.182 chipiona ¿vale? que el canal de trabajo o las frecuencias de trabajo son 1.656 y 2.081 Tarifa 1.704 y 2.129 Cabo de Gata 1.757 y 2.111 eso antes ojo porque sigo diciendo que ahora son de Celnex y que eso puede cambiar según el contrato con el Estado ya en VHF nos dicen los cámaras de trabajo enteros ¿no? el 26 para Cádiz que ahora tenemos el 81 ¿se recuerdo mal? Tarifa el 81 que ahora no es ¿vale? ¿dónde son sus canales de trabajo y su posición de antenas? Málaga centro de salvamento no, perdón centro de comunicación de radio marítimas llamada selectiva digital todo todas esas costeras comparten el mismo MMS ¿vale? luego ya nos consaltan por un sitio o por otro nos dice que permite acepta OBS a Metro a Meteo Madrid y también acepta AMBERSE ¿no? y luego ya pues Cartagena Radio Valencia centro de tráfico perdón Cartagena Tráfico Valencia Tráfico que nada más que utiliza las frecuencias de socorro de fonía de onda media y VHF y aquí las de onda corta para llamada selectiva digital Valencia Radio que ya tiene las frecuencias de trabajo de Valencia Radio en onda media tiene las de VHF con sus canales de trabajo y las de llamada selectiva digital en el canal 70 2187.5 como veis no tiene pares de frecuencias nacionales lo único que hace es escuchar en frecuencias de socorro pero tendrías que decirle que es un bueno llamarle directamente por fonía en el canal de trabajo porque aquí es imposible como no tiene pares de frecuencias nacionales intentar llamarles por por DSC para una conferencia telefónica bien otro de los canales bueno así tienes todas estas tres costeras de Europa y Asia y África luego quedaría la dos que es el resto del mundo luego tienes el sistema de reporte de buques hay zonas en el mundo donde hay que reportarse antes de entrar y además tenemos otra cosa que es el AMBER el sistema automatizado de asistencia mutua entre barcos eso antes de que saliera todo lo que es el GMDSS las comunicaciones de satélite etc vale entonces en este momento lo que nos dice que en caso de emergencia todos los mensajes de socorro deben ser enviados al centro de coordinación de rescate más cercano y no al centro AMBER tenéis por aquí como se redacta un mensaje AMBER vale y luego los sitios donde hay que reportarse según vas llegando para que sepan que estás entrando o está saliendo o donde vas a ir y lo tenéis en forma de de tablas vale seguimos en 5 segundos ¿qué es eso? 2 3 3 1 2